Muy buenos días para todos los amigos que nos siguen en las redes. Hoy estamos aquí en el barrio Villas de San Pedro de Florida Blanca y le queremos enviar un mensaje al alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, para que por favor nos colabore con la vía de acceso a estos barrios. Esta es la única vía de acceso que tiene el barrio Villas de San Pedro, Villa Leonor, Azocoflor y la vereda Santa Bárbara. Como ustedes pueden ver, la vía se encuentra demasiado, demasiado, demasiado en mal estado. Entonces, por favor, señor alcalde, colabórenos con el mantenimiento de esta vía, ya que es la única vía de acceso que tiene este sector de Florida Blanca. Por favor, colabórenos con el mantenimiento de esta vía. Muchísimas gracias, señor alcalde de Florida Blanca.